¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra, y hoy os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts. Bueno, a ver, gracias a las indicaciones de quien siempre me ha ayudado en Kingdom Hearts y nunca me acuerdo de tu nick, lo siento, perdón. Sé que me merezco morir entre terribles sufrimientos. Pues sé continuar mi camino, mira, Zid, que está en 500 sitios al mismo tiempo, porque está en su casa, está en la tienda, está ahí, está en dos lados, vamos. En fin, a ver, ir al distrito 2. Ahora, por aquí. Bueno, ahora ya me vienen a saludar. Nada más llegar ya me vienen a saludar. Y a tocar las narices, por supuesto. A ver, ¿dónde estás? Koso, ¿dónde estás, Koso? No me tires rayos. Bueno, esto ya está, ya vendrán otros... Ah, no, quedaba aún. No os preocupéis, que ya vendrán otros a relevarlos. A ver, no, no tengo que entrar en el OT. Sí, sí, tírame hielo, que no me hace nada. Pero bueno, estate quieto, hombre, que te voy a matar. No me voy a parar a matarlos, pero si vienen aquí adelante a que los mate, pues entonces no, les complaceré. Si tantas ganas tenéis de que os mate, yo... No te me caigas, hora, que luego hay que rodear. Otro mago. Otros dos magos. Venga, pesado. Es como de vacilar, eh. Ay, tu padre, guarraco. ¿Dónde estás? Anda, mira, he subido de nivel y todo. ¿Algo tenía que servir? Pero si estoy en la... Mierda ya, bueno. A ver, saliendo los artilugios. Bien, correcto todo. Perfecto. Aquí me saldrán trope... Chorrocientos también. Ahí hay algo extraño. Bueno, Batman. ¡Adiós! Estos por lo menos sueltan vida. ¿Dónde estás, amigo? ¡Eh! Tranquilicos, eh. ¿Qué haces? ¿A quién le estás pegando tú? Pero bueno, que no veo. Ven aquí, murciélago. Murciégalo. Fuera de aquí. A ver esto. Es que no sé. No tengo ni idea. A ver. ¿Por aquí he entrado? No, creo que he entrado por ahí. Ya estoy más perdida. Es que me dijeron que si hacía electro no sé dónde... ...activaría el mecanismo. O no sé qué movida. Pero no sé si lo tengo que hacer. Realmente. A ver, coso. Ahí os quedáis. Hombre, estoy hasta las narices de vosotros. Ah, qué asco. A ver. Salgo. Y aquí debería haber una escalera. Escalera, por favor. Sí. Bien. Hay una escalera. Correcto. Vale. Y aquí me saldrá... ¡Ahí hay! ¡Ahí hay campanas! Ah, y ahí hay un trío rojo. Vale. Ah, sí. Tengo que hacerlo del trío rojo. Creo que me dijeron. Bueno, tengo que matar todos estos cosos. Lo primero. Sí, los que curan primero sería buena idea. ¡Ah, ciegas! Da igual. Lo bueno de los magos, si es que tienen algo bueno... ...es que mueren rápido. Hay que matarlos a todos porque si no no van a dejar hacer el trío ese. No te caigas, Sora. Bueno, si te caes no pasa nada. Bueno, sí. Igual pasa. Igual pasa que luego tengo que volver a matarlos a todos. ¿Alguno más? No. Recogemos esto. Me voy a curar. No vaya a ser que salga algún amiguito por aquí. ¡Heal! Bueno, vamos a hacer el trío este que hay aquí. El trío de la sutileza. ¡Ahí está la campanota! Aquí está la campanota. ¿Eh? Tirar. Había que tirar tres veces, ¿no? Una. Ah, no. Ya está. ¡Oh! No sé si había que tirar más veces. Voy a tirar tres veces por si acaso. A ver. Sí, 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 sí. Sí que van pasando cosas. Tres veces. ¿Otra más? A ver. Sí, aquí pasa algo. ¡Wow, maripositas! ¡Qué bonito! ¡Qué potito todo! ¡Eh, la cerradura! La cerradura. Recordad que tenemos que buscar estas cerraduras para... Para sellar los mundos o algo así. Y que no haya más corazones feos. Bueno, vale. Lo primero que vamos a hacer, si nos dejan, es ir a guardar. Por supuesto. A ver si calculo dónde estoy. No, las puertas para entrar al Distrito 1 están para allá. Bueno, pues nada. Vamos a saltar desde aquí mismo. Vamos para allá. Vamos a ver si nos dejan guardar. Antes de tocar nada. No vaya a ser. Porque aquí todavía no me ha salido ningún boss ni nada. Y no me fío yo, pero nada. Nada de nada me fío. Y luego iremos a la cerradura, eh. No os preocupéis. Vamos a guardar a casa de Cid. Aquí a casa de Cid. Bueno, a la tienda. De Cid. ¡Ah, no! No está. Ahí tengo... Ah, no, el verde. Nada. Solo puedo hacer azules y... Azules y rojos de momento. Venga, vamos a guardar. Eh... En esta misma. ¡Wii! Bueno, y ahora sí. Vamos a por la cerradura esa. ¿Qué hay ahí? ¡Eh, Pinocho! ¿Eso es Pinocho, no? Sí, ¿qué haces ahí tirado Pinocho? Hola, Pinocho. ¡Pepito! Eso, ¿qué haces ahí? ¿Robar o qué? Mentira, te va a crecer la nariz. Llevas. Ah, pues no, no le ha crecido la nariz. ¡Ale, sí! Pinocho, ves, te ha crecido la nariz por mentiroso. No, no te están diciendo la verdad, obviamente. Un regalo que me han dado. Eso lo has mangado. Sí, ya lo sabemos. Venga. Si quiero algo no tengo que aguantarme. Que me lo quede y ya está. ¡Qué bien! ¿Quién te ha dicho eso? ¡Madre mía! No, no se nos irá a acoplar Pinocho ahora también. ¡Wow! Ya tienes la nariz normal, venga. Sí. No, no lo sabemos dónde está. Por lo menos yo no lo sé. Me das eso, me lo regalas. Eso, tú espera aquí, ala. ¡Eh! Oye, qué morro. Que yo tengo cosas que hacer, eh. Eso digo yo. Podrías habernos preguntado primero. Bueno, en fin. Me voy. A ver. A EPE. Por aquí. A ver, vamos a... A ahí. A ver qué sale. Sora, ¿quieres caminar, por favor? Por donde yo te mando que camines. ¡Gracias! Nos vamos de nuevo al Distrito 2. Venga. A ver, vamos a cerrar eso. Mucho me extraña que no me salga nada. Pero bueno, en fin. Aquí estamos pa' todo. A ver, la fuente está aquí a este lado, así que... Epa. Pero Sora, anda recto. Vamos a saltar sin más. Y sí, veo que sale algo. ¡Hombre! Este es el primer boss que nos salió, pero... Morado. Morado y más cheto, me imagino. A ver. Feo. A ver. Che. Eh, eh. Tranquilito, eh. A ver. Shh, tranquilo, eh. ¿Dónde estás? Me cago en... Eh, mira qué guay. Ya está. ¿En serio? Ah, ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí que no podía estar todavía. Oh, espera, que se vuelve... Eh, eh, eh. Que se le han puesto los pies en las manos y los manos en los pies. ¡Hola! ¡Uy, qué feo! A ver. Vamos a atacar con la táctica de los valientes. O sea, por detrás. Uf. Me parece que esto va a ser chetete, eh. Venga. Poco a poco. ¡Ups, ups, 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 ups! Venga. Creo que me ha curado Donald, pero da igual. Nunca se hace más curarse más. Venga, vamos. Vosotros reci... Eh, no te pongas delante. Vamos. Vale, ya le hemos roto mucha... Ya le hemos roto una pierna. ¡Madre mía! Pues como todo eso... Como todo me vaya a costar tanto como esa pierna... Bueno, y tú que tampoco ha costado excesivo, pero... Vale, otro menos. ¡Eh, eh, eh! Donald, te podías despertar, eh. Amiguito. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, vamos. Jolín, sí que tiene vida. Esto tira cañonazos, eh. ¿Dónde estás? Ah, Jolín, lo ha traído ya. ¿Pero quieres pegarle, Sora? A ver, Sorita. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Te lo dije. No me haces caso, Sora. Y otro cañonazo que te comes. Me cago en tu vida. ¡Ya era hora! Venga. Venga, que a ese brazo ya no le queda mucho. ¿Dónde estás? Mira cómo se larga, eh. El muy guarruso. ¡Venga, ven! No importa, aquí hay vida. ¡Ops! Que no veo. A ver, ¿dónde estás? Venga, que ya queda poco. ¡Ah, mierda! ¡Heal! Venga, vamos. El autotarget, el autotarget, tira. ¡Venga, bien! Montón de vida. Y a ver, solo le queda ya la cabeza y el cuerpo. Ven, ven, ven a dispararme. Bien, y me meto de lleno. ¿A qué molo? ¡Joder! Venga, que no le queda mucho. ¡Venga, que no le queda mucho! ¿Vamos? ¡Venga, que lo ganamos! ¡A la primera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está muerto, ¿verdad? A ver si estoy yo cantando victoria. Sí, parece que sí. Venga fuera de aquí, fuera de mi vista, pesado. Sí, sí, ya le sale el corazón plateado ese. Uy, has obtenido el poder del viento. Has aprendido el hechizo aero. Vale. No sé qué hechizo es ese, pero vale. Es que... A ver, venga. Venga, mete la llave. Uy, vamos a abrir o a cerrar o a cerrar la llave de Ciudad del Paso. Misión cumplida en este mundo. Venga, muy bien. Vale. Has obtenido uno de dos gumigía. Pues chachi. Bueno, vamos a guardarlo primero. A ver si nos cuenta algo... Ciud, Leon o alguien. A ver, coño. Que me emociono. Creo que es el primer boss que ganó la primera. O bueno, no lo sé. No sé si ha habido algún otro antes. Pero no me ha costado mucho. Igual voy a bastante nivel. Iría bien ir a bastante nivel. A ver, vamos a hablar con Cid que está aquí. A ver si nos cuenta algo. ¿Qué me cuenta Cid? Bueno, pues sí, parece que... Veo que habéis encontrado otro gumigía. Pues sí. Apuesto que queréis instalarlo. Hombre, pues sí. Eh, sí, sería la gracia. Otro de esos bloques que se usan de a dos. Tengo que buscar otro. ¿Eh? No. ¿Por qué? Bueno, en fin. ¿Por qué te metes en la tienda de objetos sin que yo te lo mande? Gracias, Sora. Así. Vamos a guardar lo primero. Vale. Guardar. Ahí mismo, venga. Guardamos. A ver si está Cid aquí. Vieje. No. Bueno. De nuevo, como no sé lo que tengo que hacer aquí y creo que ya llevamos un ratito, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado. Dadle a like. Recordad decirme lo que tengo que hacer ahora porque este juego no me dice lo que tengo que hacer. Así que nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.